3.624 son los casos confirmados en la jornada de ayer de coronavirus en la República Argentina, el 93,7% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 1,1% con residencia en el Chaco y en Córdoba. Tenemos 9 provincias sin casos, 114.783 los casos confirmados totales. La tasa de incidencia en la República Argentina es de 253 casos cada 100.000 habitantes, 37 años, la edad mediana de los casos confirmados y tenemos 7,7% de los casos confirmados que son trabajadores de la salud. 2.133 las personas fallecidas en nuestro país, una tasa de letalidad del 1.8%, una tasa de mortalidad del 46,5 personas por millón de habitantes y la edad mediana es de 75 años.